Historia que te hiciste, historia por hacer ¿Por qué nadie resiste tus ganas de vencer? Ya salen las estrellas, vivimos a partir De demás y de cerca, no sabes hasta aquí Llegó tu camiseta, de nada corazón Los días que tú puedas, son todo lo que soy Ya salen las estrellas, vivimos a partir ¡Soy tú! ¡Vilson en el! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!